Pero hoy día, dicen que mañana se termina el mundo, así que... Permís. Ah, no, perdón, 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 perdón. ¿Cómo estoy, doctorcito? ¿Cómo estoy? Rica, o sea, quiero decir... Rica, ¿cómo estoy? Diga... diga a. A. Diga a... la. Gà. Diga re. Re. Me. Lo. Lo. Agárremelo enterito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Le voy a pedir que se saque la rotita para tenderla bien y se metiende, por favor, en la camillita. Ok, doctor. No se preocupe, yo te ayudo con la rotita. No se preocupe. Pásenela a mí nomás. Ahí está, gracias. Sí, ahí. Ahí. Eso. Espéreme aquí, ah. No se, no se mueva, por favor, ah. Ok. No se mueva. Doctor C. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije a usted? Que se fuera para allá al pabellón, se sacara la ropa, ya me esperara allá en pelota, no aquí. ¿Qué pasa aquí? ¡Cállate, John! Miren. ¿A qué es aquí? No se mueva aquí, ah, porque yo ya... ¿Ahí sí? Pero yo le dije que estuviera allá, se nos sacara la ropa, ya es que estoy esperando. Pero doctor, si está me mandando para acá. Ay, pobrecita, debe estar media cagadita la cabeza, porque seguramente salió con el Lucho Jare, y el Lucho Jare le pegó un guatazo en la cabeza y la dejó media tonta. Ya, se me va a quedar aquí y no se mueva, ya. Yo voy a llegar primero, voy a ir por aquí, no, ya, se me voy a llegar primero. Doctor, le estaba esperando. ¡No, no, no! ¡No, no! Por favor, salga de aquí, salga, salga, salga. ¡No, salga, salga! ¿Pero no me va a atender? ¡No, no me va a atender! Pero doctor, ¿por qué no me va a atender? No, tiene que salir de aquí, no, porque usted estaba aquí, usted estaba allá.